muy bien gente como están sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal y siguiendo con esta pequeña como pues como serie probando juegos de en la xbox cuando fat en esta ocasión toca el turno de fortnite ya que pues varios de ustedes me lo han estado pidiendo sobre todo en el vídeo de call of duty warsome que les agradezco infinitamente porque creo que es el vídeo que más reproducciones tiene del canal y bueno pues para un canal tan pequeñito como el mío bueno pues casi 40 mil reproducciones bueno es bastante así que de verdad infinitas gracias a los que se han pasado por ahí y desde ahí me han estado pidiendo pues otros juegos tipo battle royale como fortnite vamos a darle vamos a darle aquí en esta versión de la de la fat y bueno por fin ya que vamos a quitar esto ya que bueno microsoft vamos a poner jugar por fin liberó lo que es ahora sí es completamente free to play ahora sí es completamente gratis en este fortnite ya que antes pues necesitábamos una cuenta de gold o de game pass para poder jugar ahora pues si ya todos los juegos free to play los son 100% free to play también vamos a este tener la oportunidad vamos a hacer una segunda un segundo gameplay a ese warzone que también pues me han estado pidiendo que a pesar de que no lo grabé lo grabé hace poco en octubre del año pasado bueno pues algún hay todavía hay algunas pequeñas como dudas de cómo va en el pleno dos mil veintiuno y bueno vamos a también traerlo ya que está ahora sí como dije completamente gratis gracias a microsoft que ya liberó por fin estos juegos ahora sí le dan sentido a su nombre no free to play pero bueno vamos a ver qué tal qué tal vamos nos va aquí en este fortnite no prometo nada tal cual como lo dije en warzone pues yo no soy mucho de ese tipo de juegos yo pues la verdad no son mi estilo no es que no me gusten simplemente no es mi estilo de juegos ya que pues lo que yo juego más que nada son en historias de un solo jugador aquí bueno pues ya este tal vez vamos a manquear mucho así que no me critiquen qué bueno a pesar de que por ejemplo lo dije también en el gameplay de warzone bueno no faltaron comentarios están en su derecho no me enojo no 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 pasa nada pero pues si hubo comentarios en que decían que era muy noob que este tanto tiempo y no mato a nadie que cómo es posible que cambio un arma pues casi casi legendario por una muy básica bueno pues yo no sé este más o menos pues yo aquí en el lo que más he jugado fue fortnite y eso ya bastante rato así que vamos a ver qué tal qué tal este nos va aquí vamos como dije vamos a man a manquear vamos a manquear yo creo pero unas cuantas partidas nada más para que vean cómo cómo corren esta consola no que yo lo que he visto lo que yo lo yo lo he jugado pues corre bastante bien se ve muy bien y bueno ya ustedes lo lo juzgarán no como siempre en todo battle royale vámonos un poquito lejos para durar para durar un poquito este y dónde será bueno aterrizar esas esas cascaditas se ven chulas vamos allá vamos a ver si llegamos yo creo que sí solo espero que no me lleguen también bueno yo creo que van a ir también unos uno que otro por ahí y se ven coquetas estas cascadas se ven chulas por dónde podremos ir por acá no ya de una vez espero que no haya nadie al menos cerca mínimo en lo que recojo un este un arma vamos a ver si me acuerdo los botones ya que se me complica a veces un poco por lo mismo de que no lo no los juego no juego este tipo de de juegos no estoy acostumbrado a los botones lo que me urge es un arma si no moriremos más rápido de lo que canta un gallo oye ahí hay alguien creo que era alguien ese no me conviene ir para allá vamos un arma uy escucho pasos jajaja estoy escondiendo jajaja no es que me va a me va a matar me va a matar completamente porque no tengo armas no tengo nada de armas y es que aquí no hay ah vaya pues ya con esta nos defendemos un poquito aunque sea nos vamos con cuidado y ahí hay alguien disparando no me conviene luchar con él o ella y ahí hay alguien no sé por qué tendrá ese mensaje ya bueno para los que obviamente juegan pues si si fueran tan amables de decirme si no no hay problema pero si me me da como como curiosidad por qué está ese mensajito así y es un personaje eh vamos a tratar de durar lo más que se pueda ya sea matando o simplemente sobreviviendo esa es una caja verdad si vamos 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 ah no 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 es una caja bueno ni modo ven como no lo juego jajaja no se identificar bien las las cajas de munición y eso vámonos vámonos y solamente tengo pimiento pongo de ah ok uy 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 no 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 qué es esto no eso no es eso es eso es un bot no o o era un jugador ni idea no me pareció un jugador eh porque estaba pues parado oh qué buena jajaja bien 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 dame tus armas dame tus armas bien este esto qué es mmm ok bueno matamos a uno es bueno jajaja es bueno ver eso ehm creo que me atravesaré por acá que es más como corto yo las únicas veces que he jugado fortnite es un poco aquí en xbox one y en switch lo he jugado un poquito más en switch eh que en xbox one y eso fue muy al principio cuando tuve el switch lo jugué un poco no mucho pero si lo jugué más que en xbox one pero bueno va bien me gusta me gusta como va esperemos y hasta allá hay unos eh no tiene un signo eh esos como el de hace rato siento que son eh NPCs o algo así bueno bueno mientras vamos nosotros a nuestro objetivo que es el el círculo este donde la niebla esta se va a acercar vamos por acá arriba y de hecho también yo no soy mucho de construir eh como era esto de construir acá no eh ah ya ok es que no estoy muy familiarizado con esto de la construcción de hecho las veces que he jugado fortnite no construyo eh y sé que es lo fundamental aquí y no lo hago pero no sé no 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 me gusta no me llama mucho la atención eso de construir o se escucha un tesoro abajo pero está aquí abajo del puente supongo pero no vámonos o si vengo a ver ah si está ahí vámonos vámonos mejor a estas casitas que están aquí de hecho ya se está se va a empezar a cerrar ahorita la zona ya se hizo oscuro uy ahí hay varias cosas no me vaya a salir algo de aquí parece que hay ahí algo ahí hay otro este este como un globito de que es alguien pero si son no son son NPCs no son este bueno uy ahí hay uno vámonos 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 uff uff todavía se está cerrando más esto vámonos vámonos pueden ser que eran pasos pero no son balas vamos vamos puntería le estás dando y no le das no ya me mató no 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 Oh, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Cúrate, 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 cúrate Oh, qué buena Escuché un arco Creo que sí fue un arco Sí Vamos a ver si no nos matan Rápido, rápido Ay, no Ah, sí, aquí hay uno Son seis, ¿no? Bueno, ya no podemos más Vámonos, vámonos Uy, se está cerrando esto No, 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 rayos, 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 rayos Rayos, 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 no me fijé en la zona No, me va, me va a consumir, me va a consumir, me va a consumir, me va a consumir Si no llego antes Oh, ese está muy, no, sí me va a consumir No, sí me va a consumir Bueno, tengo energía aún así, ¿no? Pero vamos a ver Vamos, 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 corre, 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 corre Todo por distraerme también Vamos No me ataquen Sobrevivan Traten de sobrevivir Ya estoy viendo la Uf, ya vi la El límite Bueno, a donde tenemos que ir El círculo No, sí, no, no, no No vamos a llegar Bueno, o sea Sí llegamos, pero Nos va a agarrar primero la neblina esta Aunque quién sabe, pero Yo digo que sí nos pega Ay, aquí hay otro Genial No, rayos No me molestes No, sí llegamos Oh, qué buena Oh, bien Emblemática colina corta Oh, sí llegamos Pensé que nos iba a agarrar la La niebla esta Pero vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a irnos un poquito más adentro Ya estoy un poquito feliz No nos mataron tan fácil al menos Y esas gallinas Vamos, vamos, vamos Al menos no nos fuimos en ceros No hicimos el ridículo Supongo que el arco es como Un poco de largo alcance ¿No? Oh, sí le di Ay, sí le di Ay, qué buena Pero bueno A ver si no Me va a cazar ahora él Esa voz Es para allá, ¿no? Uf Sí, son como NPCs, pero Pues no sé Sí, qué tan poderosos puedan ser Oh, bien No me sabía esta Para nada Oh, para nadar rápido Como un delfín Ok, vamos para acá Tranquilo, tranquilo No, se me está cerrando la zona No me ataquen No están viendo que Estamos en peligro Acá es para acá Pues ya duramos, ¿eh? Estoy bastante contento En ese sentido ¿Por qué no le das? Vámonos, 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 vámonos Ya estamos dentro, ¿no? Ya, ya estamos dentro Bien Ay, no es cierto ¿A poco quedamos cuatro nada más? ¡Wow! Qué loco Que quedamos cuatro, ¿no? Creo que sí Bueno, pues A darle Creo que al menos Quedamos entre los primeros cuatro Y eso es bastante bueno De menos Estamos como un delfín Esta zona ya está Ya está, me puse nervioso Hijos de No sé Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya me mataron Sí, bueno Quedamos en cuarto Estuvo buena, ¿eh? Ni siquiera me di cuenta Cuando llegamos a los A los primeros cuatro Y bueno Para hacer Creo que la primer partida Después de muchísimo tiempo Estuvo bastante bien, ¿no? Vamos a Vamos a darle a otra Vamos a darle otra Todo listo Que comienza en cinco Cuatro No, mejor vamos a Mantener aquí A la sala Principal Pero bueno Nos fue bastante bien Muy, muy bien Matamos a varios No sé si eran Este Bots Este O si eran Personas Pero bueno Creo que lo hicimos Bien Equipar Ah, gesto Limpia sobre la marcha Bueno Equipado No Vamos a cerrar esto Y Vamos a Jugar otra vez Vámonos 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 de aquí Vamos a perder El tiempo ahí Oye Hay otro personaje No Tú vete No siento Que tú tengas Mucho Bueno Valgas mucho la pena Bueno A lo mejor Y sí, ¿no? Más bien Pero No sé No tengo armas Tengo siete flechas Y eso Es como no tener nada Si no es que Si no Si tuviera una buena puntería Bueno Pues va Pero no O bien Ahí está Ahora sí Vamos Entramos al área Donde estamos ahorita Pues no seguros Pero De menos de la neblina Al menos de la neblina Sí Acá hay Munición Flechas Balas Muy bien Ay no Espera Me quería agachar Bien Tómate El escudo Vamos a adentrarnos Un poquito más De hecho Últimamente Que he visto Bueno Ay otra vez Que he visto Gameplays de Fortnite Casi no Ya no he visto Que construyan tanto No sé A lo mejor Son Imaginaciones Imaginación mía Pero siento Que ya no construyen Tanto como antes Antes si era Construir Construir Y hacer barreras Y todo No sé A lo mejor Veo los Uy acá hay otro Los gameplays Equivocados ¿No? Pero Yo es lo que Me he dado cuenta Sobreviviente Bueno Al menos Dos Uno Ahí está Un cofre Un cofre A plena Vista Bien Tenemos Energía ¿Qué es eso? Escuché Como si fuera Un animal No 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 puede ser Qué cagado O sea Mate Hasta Incluso Al jugador Este Y me Mata Al lobo Bueno Ni modo Así es Así es Esto Vamos a Regresar a la Sala Y pues lo dejamos Aquí gente Ya vieron Cómo Cómo se ve Cómo va Aquí Lo estoy grabando En pleno Principios De Mayo Dos mil Este Dos mil Veintiuno Y bueno Pues va Muy bien Me gusta Me gusta Este Ya Recordar Otra vez El El jugar Fortnite Que como dije No es de mis juegos Preferidos Pero la verdad Es que Cuando lo juego Lo disfruto Y bueno Muchísimas gracias Por haberse pasado Aquí al canal De verdad Pues ya Están viendo Aquí Esta versión De De Fortnite En la Xbox One Fat Ustedes ya juzgarán Si les gusta O no En mi opinión Humilde Opinión Ya muy personal Es que si Me gusta Se ve muy bien Va muy bien Me permite jugar Muy fluido La verdad Es que Este Se siente muy cómodo Jugarlo Y se siente La verdad Es que está muy bien Se siente bien El matar A enemigos Ya sean No sé si eran NPCs O jugadores Pero bueno El irse Como en todo juego Si te vas en ceros Pues Como que No Pero bueno Al menos No nos fuimos así En la primera partida Fuimos de los primeros Cuatro La verdad Hubiera estado De lujo Que hubiéramos ganado Pero bueno Nunca lo he hecho Pero bueno Tal vez algún día Quien sabe Nunca hay que decir Nunca Pero bueno Gente Sin más Me despido Como siempre Like si les gustó Si like si no Cualquier cosita Aquí abajo En la caja de comentarios Y nos estamos viendo En otro gameplay De esta hermosa consola La Xbox One Me despido Les mando un fuerte abrazo De cracksteen Y hasta entonces Adiós